Hey guys, bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí con Afluita en una conquista y no se mueve, muévete, gracias. Eh, ok. Y estamos jugando con Zub, bueno, menos el Ymir, ah. Y estoy en Skype con Knife, ¿no? Zip con Knife. Y yo voy de solo y ahí vamos a perder Wuhu. Afluita Pider. Así que yo, estoy muy preocupado de esto, por favor. Y bueno, ya he traído bastantes, demasiadas, muchas. Bueno, muchas. Eh, justas, por eso decidí traer conquista, me está matando el Wuhu, qué bien. Y bueno, la vida. Gracias. Y eso, bueno. Y estamos contra Jack. Todavía no tengo muy claro si es que el perrón ya me dio la... qué bien. Ok. Y bueno, estamos contra Jack. No sé qué hacer contra Jack. Lo único que sé es que me está pegando todo el tiempo. Encima se compró poción de... de daño, ¿no? Sí, o sea... Así, en plan, vamos a reventar a la Afluita. Porque como no sirvo para nada en Erly, todos sabemos eso. La Afluita es una caquis. Pero es que el perro me está pegando todas las veces que puede con el hecha. Voy a subir el 3. El 1 no puede. No es necesario ya que no. No es a nadie, pero... Uy, cómo lo odio. Mira, perra. Deja de pegar. Me está haciendo mierda, eh. Es que si me curo, no puedo pushear. Maldito Jack, cómo... Mmm, lo odio. Mira. O sea, es que todas las veces que tiene el hecha me la tira a mí. O sea, please. Me voy a alejar de los minions. De mis minions. Para que no me pegue a mí con el hecha. ¿Te pensaste que iba a caer? No, perra. No. Pum. Bajo torre. No, mentira. No, no. Y le doy con los pájaros. Walter el pro. Yay. Ah. Y eso. Ah. No sé qué decir, la verdad. Es que en conquista me siento como súper... ¿Qué digo? Mmm. Ok. Dos kills a tiene. Está el jungla por acá. Porque lo presiento. Y si no hacemos esto. Uh. Me ayudan. Bueno, me lo hago facilísimo. Bueno, esto no lo pude mostrar en el video del PTS. Bueno, en ese momento eran buffos de velocidad. Pero ahora los cambiaron por arpías. Y no sé. Se matan súper fácil. Sí. La verdad, bueno. Para el jungla era como súper beneficioso. Ya que el jungla tiene que estar rotando. Tiene que hacer todo rápido para perseguir a los enemigos. Era... A mí me súper servía para cuando tenés que perseguir a alguien. Era súper útil. Con aracne, sobre todo. No tengo uno, sorry. No te puedo curar. El Jack está ahí. Uf. Be careful. Que no tengo uno. Retirada. No tengo uno. No puedo hacer nada. Vete. Quiero matar minions. Así tengo el maldito uno de una vez. Tengo ulti. Uf. El Jack gastó ulti. Eh, no. No tengo nada. Uf. What? No sé para qué hizo eso. Porque cortó el lazo. Bueno, ya se va. Falling back. Ok. Tengo mucho. Ah, mi buffo. Ayuda. Helmy. Humbats. Necesito mi buffo. Uf. Vamos a robarle. Déjamelo, please. Necesito maná. Soy una fruguita. Sin maná no soy nada. Mierda. A ver. Gracias. Yurok. Eh, hay que hacer esta cosa. No tiene, bueno. La vida. Yo voy a matar a este. Uf. Yay. Me siento super raro. Haciendo esto. Iba a ir o jungla. Pero no. Porque no tengo dioses. Solo tengo a Thor. Y con Thor, digamos que... Cállense. Por el de... Bueno, vamos bien. Bueno, yo también voy bien, pero... No creo que después vaya muy bien. Pero bueno. No, mi buffo. Mi maná. ¿Por qué me agarro el maná? Vamos a ver. La vida. Es que el jungla no tiene buffo. El jungla ya no tiene buffo. Aparte del red se comparte con el AS. El midi y el AS. O sea. Los buffos son super limitados. Y el objetivo que le habrán puesto es para que... Rotten y roben jungla. Abrieron todos los buffos. Sacaron buffos. Es como para que haya más teamfights. Cositas así. No puedo. No tengo maná. Ah, quiero que me voy a ir a base porque ya me va para los stacks. Para los stacks. Me... Quería comprarte daño, pero no. Dije, no. Watter, no. Uh. Estoy yendo. Uh, ¿quién es ese? El... El... La tenés. Disparale. Por acá está. Bueno, cuando la encuentre. Acá. Tirale así, la tirale así, la. Uh, sorry. Pero, ¿llegó la ulti tú ya? Ah, ok. Me quedé como... Oh, my God. Ok. Gracias por la... Ah. No sé qué pasó. Pensé que no había llegado. O sea, me de... What? Ok. ¿Qué compro? Esto. Mmm. Mmm. Es que ahora como que la ulti de Knife... No sé si la han cambiado, pero siento que llega el enemigo y antes hacía como que... Pum. Hacía como un ruido. Ahí está. Pero... ¿Pero el... Lo marca? Por eso. Lo marca, pero... Cuando llega, no sé. Hay que... Esto. Oh, my God. No. Por suerte. Ah. Ehm. Ataquen. No, no le tirás. No le tirás. Bueno. No creo que lo matemos porque es durísimo. No es tan duro, pero es difícil matarlo. Uh. Beaker formido. Uh. Si lo hubiese tenido ahí, matábamos al Thor. Qué lástima. El buffo. Déjenmelo, please. El jungla me roba el buffo y es para mí. Gracias. Thank you. Un niño no está persiguiendo. Ok. ¿No a los stats? Uf, le di. What? Fue como que... Uf, es el 3, maldice. Uf, también. Está haciendo bien. Demasiado, diría yo. Venga, mis palomas. Creo que no está en español. Uh, me dieron... Me dieron el logro. Siempre me dan el logro. Porque como no tengo nada en esta... En esta cuenta. Oh, ya voy. Deaker es cool. El Thor que level es. Uf, el Thor está bajísimo de nivel. Really? O sea, pfff. Ok, no. Decide, el support de mierda. No, pero qué asco. Yo odio cuando me roban las kills. Cuando voy a decir y me lo roba el support. Pues como, ¿para qué querés kill si no vas a utilizarla para nada? Uh, qué miedo. Ustasil. Me quieren matar. Help me please. No. Uh, Thor. Tur. Ayuda. Retira. Vete. Oh my god. Uf. La curación lo salvó. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tengo dos. Uh, lo tiré en un carpel. Me acerco. Buena, buena. Yuro. Yuro. Stun. Ah, pensé que usaba el 3. Tengo como que un poquito de lag. Voy a para acá. La, 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 la. Voy a dejar de perseguirme, perra. Me va a matar el Chuck. No, me metí por acá. Me pegan todos los minions. Lel. Estuvo. Uf. Qué molesto es Chuck. Con el hacha. Bueno, todos los objetos son molestos. Sobre todo Hebo. No tengo nada. Uf, gracias. Stacks. Para mí. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Tengo que depender mi torre. No, help. Mi torre. Help. Oso. No me puedo creerme. Van a escuchar la torre. A unos putos minions. No tengo mana. Por favor, ayuda. Kung. Kung. Torre. Mierda. Me van a tirar torre. Me van a matar encima. No me lo puedo creer. O sea, sorry, sorry. Pero rota corazón. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La torre. Es que, ¿para qué persiguen a alguien? Una kill por una torre. O sea, me van a tirar la torre. Lo peor es que estuve avisando toda la partida. Y me estaba diciendo. Sorry, sorry, sorry. Rotá. No digas sorry. Romero del Acne ayuda, por Dios. ¿Ves que se pone a flamear? Uy, ¿cómo lo voy a llevar? Se pone a flamear. En plan, hace algo. Bueno, yo también, pero me refiero a que está echando la culpa. Y yo le estaba diciendo que venga, lo voy a mutear de vuelta. Porque en todas las partidas lo muteo. Y bueno, feliz y corazón. Que le vamos a hacer. Bueno, por suerte Acne me ayudó. Es que, lo peor. Lo peor es que yo estaba pidiendo ayuda. Se estaba haciendo la c*** de Limir. Lo lamento, pero otro más que silencio. Es que no puedo, o sea, no. No. Es que estoy hablando yo y todos los comandos y es demasiado estresante. Porque es como que si no me dejaron hablar. Ay, no llegué. Bueno, esa ulti. No lo estoy curando de gusto. Lo lamento. Combats. Uff. Se dejó ir para atrás. ¿Tenés ulti? No, no tenés ulti. Está acá. Creo que tiene Wards porque se fue para atrás enseguida. Yep. ¿Atacá? No, no tiene, no tiene. Le di el stun. Uh, ataquen. No, Agni. Es stun Agni, please. Uy. No me lo creo. Es que no, no. Genk. Ataquen, ataquen. Vengan, matamos a Scylla igual. Ay, bien. Cuidado. A ver, tenés ulti en un ratito. Presiona así no, vuelvo. Tienes firme vida. No tengo, no tengo vida. No tengo vida, no tengo vida. No tengo mana. Ayudame, se le buffo. Help. Y me da release. Lo tuneo. Bien. Sí, please. Que no tengo nada de mana. Que cuando me quedo sin mana, soy... Soy inútil. Please, podés pujear mi línea. Y si podés jugar a la torre, mejor. Voy a comprar... Necesito solo stacks. Que no me estoy concentrando en stacks. Sí, voy a rock. No sé qué comprar. Contra shock. Creo que me va a hacer pull now. Bueno. Es que físico hay mucho, no. Si me hago armadura va a ser demasiado peor, pero bueno. Ok. Buenísimo. What the fuck. Bueno, ay, qué reliquia compro. Uh, vete. Cuidado que te tira a ulti. Alejate. Ah. Bien. Qué lástima. Coño, chaval, que la vida. Hmm. Yep. El 2. Ok. Uh, la línea. Muérete, bicho de mierda. Que me tira la torre. No, mentira, no pasa nada. Ok. Es que tengo que tener cuidado. Que no, 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 no. Digamos que no tengo ganas de que me tiren la torre. Para nada. Porque no sé cuál. Ah, ya tengo para dos. What? Ok. Eh, qué compro. ¿Qué compro? ¿Espedín? Ah, no sé. No tengo ni idea. Es que, bits, tengo la ulti, ¿no? Uf, me dio la... Y a los aliados también. Oh my god. Alciedad, porque no sé. Porque no sé. Sálvate, mierda. Ah. Me persiguen. Oh my god. Me quieren violar. Help me. Eh. Fire giant. Haz algo, mierda. Que me quieren matar. No me lo puedo creer. Lo matabas, eh. Lástima que el pedorro se... No, la sila. Sila, bien pedo. Uthor. Uthor. Uthor, si te mal. Oh my god, ayuda. Uh, le robó bien. Eso era lo que temía. Que me dé el 1. Si lo erra... Viste, no problem. A los si. Ay, que manco. Me da lag cuando tiro el... El 1. Bueno, cuando tiro todas las vidas. Porque estoy jugando en el NEA. Y digamos que mi ping, no. Uff. ¿La esquivaste? Buenísima, 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 buenísima. Yo iba a tirar ulti. Estaba apretando pa, 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 la ulti. Y no la tenía. Ok. Suerte que no la tiré. Bueno, me mató, ni cuento. Es que tengo protección buena. Mágica no tengo. Pero vida sí. Bueno, y vamos a hacer las arpías. Y ahí. Me gusta la skin normal de Afrodita. No es como... A mí también. Y la de D.Va también. Me gusta porque es como que muy vida. Pero la de playa también está recu... Me encanta el voicepac en español. Porque no sé, es como super vivo. Está recu... Está recu... No tengo maná. Vamos a la... Bueno. No. Uf, pobre raja. Le tiraron de todo. Mía. Gracias. Lo hice mierda con el 2. Y eso que no tengo daño. Bueno. Sí, se va. Bye. ¿Qué compro? Ah, sí. Ya me acuerdo. Me compro bits y... Teleport. Segurísisísimo. ¿Qué necesito? Necesito daño. Creo que me voy a comprar la cosa de esta hoodie. Y después me voy a comprar penetración. Uso teleport. Ay, no puedo. No. El chac está en mi línea. Va aquí, va aquí, va acá. Va aquí, va aquí. Va aquí, va aquí. No, mierda. Que me... Ah, lo podía cancelar creo. Que me quedé como que... Ah, lo podía cancelar. Me está dando lag. No me gusta que me dé lag. Vení, vení. No, vení. Vení acá. Un re que tiró ulti. Dijo. Soy un monstruo. Ok. Vamos a hacer esta caca. No sé por qué me pega el Fire Giant si ni siquiera lo toqué. Ay, qué cacis. Bueno, hasta acá... Pum. Ok. Tengo protección física así que la torre no creo que me haga mucho. Por favor, no te cortes. Vení para acá. Minions. Estoy haciendo stacks. El Humba siempre me lo roba. Gracias. Con el 2. No, pero vos no. Que a este lo matan. Bueno, a mí también me matan. No tiro ulti. Bueno, no creo que sea necesario. La verdad. Qué cacis. Uy, ahí sí. Ok. Retirar. Uy, los mataste. What? ¿Los tuneo? ¿Los tuneé? ¿Los tuneé? Ah, el torre. Ah, mierda. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? No me lo puedo creer. Tengo las... Caca. Es que me va súper bien en NA. Pero en Conquista no. Porque, o sea, estoy jugando en un servidor que no es el de Latinoamérica. Y tengo 300 de Pinkerox que tengo. Ay, fuck. Be careful. No, me van a matar. Rigi. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No puedo hacer nada. Ay, no me gusta ir a Florita sin daño. Es horrible. Es horrible. Porque yo soy... No me lo puedo creer. Y mierda. Es que yo soy muy de matar. Así. Ah, pa, 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 pa. No me gusta jugar en plan support. En plan tanque. Y por eso no me gusta ir a Florita en plan todo vida. Así. Encima que estoy haciendo stacks. Si me la están robando todo. Dios. Agarren esos buffos, mierda. O la torre. Bueno, no. La torre. Tengo teleport. Quiero la maldita cosa esta ya. Caca. Ah, pero si no hay wars. No, pero qué torre. Si me teletransporto a la torre más vale ir caminando. O sea, está a 400.950.000 centímetros. O sea, está recerca. ¿Para qué me voy a teletransportar si no es necesario? Mira, ya llegué. Uy. No. Más vale guardarlo, yo qué sé. Necesitamos un tiro. Yo decí a teletransportarme para la torre y tirarlo. Pero no hay wars. Pero no hay wars. Así que no. Ay, me anda lag. No me gusta. Si me anda lag. No estoy acostumbrado a jugar con lag. No. De pedo que me... Si, pero en lag no estoy molado. Y acá sí, en conquista nomás. Bueno. En conquista y en sieve. Confiado. Creo. Si. No. Creo. Si se va para atrás es por algo. Uh, tiene firme lag. Hacker. No, ataque. Uh, lo uso acá para que no se escape. Gracias, you rock. Yey, más stacks. Dejame los minions, please. Que ya los termino. Es que las kills también me sirven para hacer stacks. Uy. Amo el 2 a Freighter. Oh, va. ¿Lo matás? ¿Se la tiraste al que no era? Ra es el que no tiene vida, ¿no? Ah, no. Ra estaba muerto. Ah, no, Ra está viva. No, Benny, Benny. Ah, o sea, ¿cuándo? Ah. Vamos al medio, yo tanqueo. Yo tanqueo, dale. Pero pegale con todo. Benny. Benny, 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 Benny. Es que no creo que la tiremos, güey. No tenemos mucho daño. Pero, corre. Tiene cuidado. Tiene cuidado con la Vultierra. Cuidado con la Vultierra. No, andate ya. Ya, corre. Tira el salto. Lo que sea. Uh, Cupido. La, la estu... Me estoy poniendo en medio. No. Ay, le raste, corazón. Ay, lo lamento. Ok. Vaya, support tienen. Si es que yo soy el support acá. ¿Quién los cura? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los stunea? Yo. Bueno. Y Mil soltador no. Ah. Muy buena. Ah. ¿Cómo me stuneó? Eso fue súper falso también. Cuidado. Mi. Ay, que es súper incómodo jugar con la... Porque, sobre todo con las probitas que tengo que estar dando a los 1. Y esas cosas. Gank. No. Mirá, vaya tanque que tienen. Vaya tanque. Uh, no tengo Vulti. Acme. ¿Por qué te vas por ahí? Acme, corre. No, mis stacks. Acme, please. Ah. Ok. Eh. No sé qué hacer. Cuidado que no te estoy desarmando. Mirá, perro. Dejar de pegarme que te part... ¡Te parto a básico! No, en realidad vos lo estás partiendo. Pero bueno. Yo me hago el que lo estoy partiendo a básico. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Cuidado. Corre ya. Corre ya. Corre ya. Corre ya. No tengo mana. Bueno, voy por el buffo. Suerte. Uh, torre. Sorry. No tengo mana. No, mi buffo. No. 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 Y bueno. Comentando sobre el mapa. Se la tiro. En plan. Ah. Bye. No. Bueno, están muriendo todos. Si es que sin mí no hacen nada. Está claro. ¿Qué es si mira en él? Ah, pensé que estaba matando a Farrison. Sí. Univir contra un cual. Pobre Acme. Estoy pasando de él. Bueno. No sé qué hacer. Quiero. Ok. Gracias. Gracias por ese murito. Ay, no tengo daño. Qué asco. Corre. Es súper raro jugar con una florita sin daño. Es que tengo daño, pero no. Tengo un poquititititititito. Uf, tengo firme. Uf. Iba a pensar. ¿Qué reliquia me he comprado ahora? Ya las tenía las dos. Pero vos. Vuelta. Vení que te beso. Uy. Ah. Vamos por mi mana. Vamos. La pentada. No. Y yo soy el que te la roba. Qué lindo. Ah. Sí. ¿Te imaginas? Yey, yey. Yo nunca le robé la pentada a nadie. Qué pena que doy. Ah. Necesitamos Wars. Y nunca compro. Me olvido. En esta partida sí que me olvido. No puedo. Oli. Vamos al revés. Mira, yo también voy. No, mentira. No tengo ganas de gastarlo. Toma, vení por el rev. ¿Quieres el rev? Bueno, vamos a puxar. Déjame a mí. Niños. Pum. Bye. Vamos. Come on, brus. Taratatatán. Taratatatatá. Cuidado con Sila. Ah, no. Cuidado con Sila. Está de otro lado. Ok. Okidoki con. Pantiojotis. Toma. Para tú. Arre. No, tiré los bits. Qué perotudo. Tiré los bits en vez del teleport. Bravo, Walter. Yo voy a detener. Ah, esta vez llegué de tiempo, ¿eh? Que te mato. Emboscada. ¿Qué estás haciendo? No mueras. No mueras. No mueras. No mueras. Uh, cuidado con Sila. Cuidado con Sila. Cuidado con Sila. Uh, Sila. Tiré ulti en plan. Pum. No. Ay. Muere. Bien. Canquén a la nena esta chiquitita. Que se mete en el fire. Se mete en el fire para que le pegue el fire. Nosotros. No, esa no le pegue el fire. Oh my god. Nos vamos a hacer el fire. Sorry. A la Sila, coño. No. Ymir. Que acá está. Que manco que soy. Cupido. Deja de que gana. No, no les di las palomas, caca. Pensé que le di las palomas. Mirá como me río. Mirá como me río. Se estaba riendo en plan. Oh, me salvé. Pedorros. No me mataron. Bueno, te matamos. Pajero. Bien, mis stacks. Al fin los voy a completar. Vayan por ahí. Yo por acá. No, no le di. Que manco que son. Pajaritos. Bueno. Es que me anda como en plan. Tiro el 1 y va. Pa, pa. O sea. Con pa, pa. Me arrepio en plan. Así que me arrepio. En plan trabado. Bueno, muy tranquilo. Arre. Arre, se ven las ultis de Acne. En el cielo. Ahí, pa, pa. ¿Lo están haciendo? Ay, creo que voy a llegar al pedo. Uy, mir. Vas a morir. Y mir. Si es que yo llegué para darle el último básico. Vaya, vaya. Que pro soy. Yep. Voy a robar la jungla. Porque soy muy cool. Y quiero robar jungla. Ay, tengo que pujar mi línea. Fuck. Pum, mueran. Ahora viene alguien y me mata. Lo sé. Lo presiento. Siempre me pasa lo mismo. Lo siento. Walter, el OP. No, el OP no. ¿Cómo está otra vez? El OP. Cuidado. Vení. Que te doy un bello. Un bellí. Yay. Te curé, aunque no era necesario. Pero es la costumbre de darle el beso a alguien y curar. Voy a hacer como que si no pasa nada. Necesito cuyer a mi línea. Bueno, vamos a tirar un poquito. Ra. ¿Por qué hay un ray y una sila y tantos magos? Me están haciendo mierda. No sé quién es, pero alguien me está haciendo mierda. Uh, Toruldi. La, la, la. Me va a caer la mí. La, la, la. No me cayó. No worries. Corre a mí, que desamor. Buena, buena, buena. Este... ¿Qué tiene? ¿Daño a Limir? No. Es que... Uh, le di el beso. Dan volvente. Corre, zorra. Ay, te mató. No me dio. Yay, me dieron otro... Uh. Que te mueras, pájaros. Ay, no. Mis kids. Al titán. Bueno. Me llaman el support. ¿Qué opes hoy? Ah. Ahora viene cuando no se escucha tu voz en la grabación. Y yo como un pelotudo hablando con alguien. Después ponen, Walter, ¿con quién estás hablando? ¡Ganamos! Ok, no. Me controla. Ganamos la conquista. Soy el mejor. Ok. Me dieron tres logros en la partida. O sea... Así que yo estoy cuidándolo todo. Y bueno. Esta vez pensé. No me compré lo recomendado. En estas partidas. En NA. He estado... Estudiando. Bueno, estudiando. He estado estudiando, en realidad. O sea, para entender más, es mal por Dios. Y no comprarme solo los ítems recomendados. Que dicen. Ah, te compré lo recomendado. Es un manco, no sé qué. No sabes culiar. Y da, da, da. Bueno. Gente, es por ustedes. Por ustedes. Aprendí los ítems. Bueno. Todavía los estoy aprendiendo. Ok. Después de este... Este mensaje tan impactante. Que lleva a sus corazones. Lo sé. Sé que lleva a sus corazones. Lo sé. O sea, yo lo sé. Yo sé que van a llevar. Ok. Cancel that. Eh. Vamos a ver mi daño. Por favor, no se rían. 10.000. O sea, no estuvo tan mal. No, mentira. Estuvo super mal. Pero bueno. Eh. Fui un support, básicamente. Hice de support. ¿Tengo más asistencia que todas? No, mentira. El Agni me gana. Bueno, vos me ganás. Vos. O sea, busco hasta recontravención. Porque tenés firme asistencia. Firme kills. Pero yo creo que jugué bien. Bueno. Yo creo que jugué bien. Porque no. Fidie con el chaque ese. Y gané la línea. Y no sé. Igual gracias al equipo. Porque ayudaron mucho, mucho, mucho. Y no sé. Creo que estuvo bien la partida. Creo que estuvo bien. Creo que estuvo bien. Y ahí. Y bueno. Este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen like, comenten, compartan. Y suscríbanse. Que me ha ayudado muchísimo, 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 muchísimo. Y eso es todo. Adiós. Bye. Chau.